Hola amigos, aquí les saludo desde Punta Sur, Punta Sur, Cozumel, Quintana Roo. Aquí andamos divirtiéndonos en este momento, con las gracias del Señor Jesucristo, que nos regala la oportunidad de visitar estos preciosos lugares. Ya nos metimos en la playa, ya comimos, ya bebimos, la gente ya sigue divirtiéndose en la playa. Y pues, sigue la fiesta, tres días más y se acaba. Mira que lindura es el lugar. El gasaje de la vista, mira. El gasaje de su vista. Porque estos lugares, son los bendecidos, lo ven. Son las personas bendecidas. Y aquí ya van a cerrar más o menos, una hora más, cierran. Está chingón. La playa aquí está vallita. Caminas allá. No sé, hasta 250 metros. Sigue bajito, por eso hay nidos todos bañándose. Punta Sur para el mundo. Marco Pacho, Andalos. Una vez más. Seguimos en el paralizaje. Que nos sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.